Las complicaciones principales que tenemos hoy día es que se contradicen en varios puntos la normativa, digamos, por el simple hecho de que hoy no podemos hacer la famosa BTV porque la actividad, el público conocimiento está cerrado, la BTV está cerrada, entonces no se puede hacer la BTV. Por consiguiente, estamos teniendo algunos inconvenientes, yo te digo lo general, algunos inconvenientes en ciertos puertos porque las unidades no tienen BTV al día para poder ingresar a descargar. Estoy hablando del tema rubro serial. No te encontrás con lugares de comida y demás, el camionero hoy día tiene que ser autosustentable. En el tema alimentación, digamos, se tiene que llevar. Que si vos lo ves desde el punto de vista de la pandemia sería lo mejor, ¿viste? O sea, poco confort para el camionero, digamos, hay una rusa, pero tal vez es lo mejor también. Después, bueno, desde la semana pasada se habilitaron varios lugares que tenían que permanecer cerrados referente al transporte, por ejemplo, la actividad de los talleres, la actividad de la venta de repuestos. Varios transportistas de pico estaban encontrándose con unidades desperfectos y no encontrar repuestos, por ejemplo. ¿Están funcionando todo tipo de transporte o no? Sí, 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 sí. De todo tipo de transporte está funcionando hoy. A no ser el transporte de la billetería, vamos a hablar de cosas raras, no. Claro. Pero oleaginosas, haciendas... Bueno, el tema de la obra vial que está exceptuada en el DBU se contradice también en que las canteras de áridos no están abiertas. Empezaron recién a retomar alguna actividad esta semana. ¿Problemas en las rutas con la policía que le piden un permiso u otro permiso de ese tipo de ambiente han tenido? No, hasta el día de hoy no, pero en el día, exactamente en el día de hoy hemos tenido a dos o tres camineros que han parado en Venado Tuerto pidiéndole el último permiso que tenemos que darle nosotros. Pero es lo único. No, no, no. Otro tipo de problema no tenemos. Los Wincas se habían dado dos casos de COVID. Claro. Y cuando se dieron estos dos casos hubo, por ejemplo, el ingeniero Luigi fue un camión de ese lugar y bueno, tuvieron algún inconveniente que no nos querían dejar entrar. Es normal de estos casos hasta que se ponen de acuerdo de cómo funcionar. Pero bueno, era un camión de verduras. También no podemos dejar no entrar, ¿viste? No me ha llegado de maltrato alguno hacia algún chofer. Principalmente no me ha llegado ninguno. Tuve información de esto que me estás diciendo vos de algún chofer de Wicca que estuvo por entrar acá a la Pampa, nada más. Después, todo lo que es el contorno pampeano está estrictamente contenido, digamos. Pero en el transporte se pasa sin ningún problema. Está. En cuanto a la cuestión económica, cantidad de viajes y eso de están haciendo lo mismo, ¿tienen algún tipo de dificultad en ese sentido o no? La cuestión económica del rubro transporte, a no ser el abastecimiento de cierta mercadería, de paquetería y demás, está contenida, se está actuando igual que antes.